En este vídeo vamos a ver cómo conectar con Compass a nuestra cuenta creada en el ejercicio 6, nuestra cuenta de MongoAtlas, donde habremos creado un clúster que habremos configurado para poder conectar desde cualquier IP y vamos a ver cómo hacer esta conexión. A diferencia de en el caso anterior o en los casos anteriores donde hemos estado trabajando con una base de datos en local, ahora vamos a conectar a un clúster creado en la nube de Mongo. Ya tenemos un clúster que se ha parecido a este, si le damos al botón de conectar nos va a dar varias formas de conectar. Si queréis, antes de ver la parte de Compass, vamos a ver que efectivamente si le damos aquí a conectar mediante la shell y le decimos que ya tenemos la shell instalada, te dice qué versión de la shell tienes y aquí te da ya cuál es la cadena de conexión que tienes que utilizar. Vale, pues esta es la ruta donde está mi clúster y pues nada, copiando esto aquí, déjame que voy a salir del ejercicio anterior, pego, uy perdón, voy a poner mi usuario y mi contraseña, vale, si nos fijamos he entrado aquí, si hago un show dbis, vale, veremos que aquí tengo unas cuantas, pues eso, unas cuantas bases de datos más que son las mismas que vamos a ver si entramos ahora a través de me pongo compas. Vale, estos mensajes, bueno, parece que han lanzado aquí un error de, bueno, sin más, parece que había aquí algún tipo de envío de literales, no hay que dar la mayor importancia. Vale, si queremos conectar a ese mismo Atlas en la nube a través de compas, tenemos varias opciones, rellenar los datos a mano o lo que es más cómodo que es volvernos otra vez a la ventana de conexión, vale, aquí nos daría una opción de cómo hacer si estamos desarrollando una app a través de código y en nuestro caso vamos a utilizar MongoCompas, vale, decimos que ya tenemos MongoCompas instalado y fijaos que nos va a decir una cadena prácticamente similar o prácticamente igual a la anterior, vale, donde nos dice que tendremos que meter un usuario en un password aquí. Si queréis, en vez de meterlo directamente en la cadena, le vamos a dar a copiar, nos volvemos a compas y en nueva cadena de conexión pegamos esta cadena, vale, y en vez de darle a conectar, porque esto va a fallar obviamente, le vamos a decir que vamos a rellenar estos datos manualmente. Fijaos que nos ha trasladado esa cadena a un formulario y aquí es donde tenemos que cambiar, uy, perdón, no, eso era para local. Tengo que poner mi usuario y mi contraseña de Atlas, vale, en este caso, este. Vale, ya automáticamente, como en el caso de Atlas sí es un clúster, donde hay más de un nodo, pues aquí ya está configurado donde tiene que conectar, vale, le vamos a conectar y fijaos que hemos conectado igual que cuando estábamos conectando local, aquí arriba veremos que, bueno, en este caso estamos conectando a esta URL y a este puerto, vale, pero ya podremos jugar exactamente como lo habíamos hecho en local, vale, incluso, pues, bueno, esto no lo he comentado en el vídeo anterior, pero podemos crear base de datos, en las colecciones, cuando estamos dentro de una base de datos podemos crear nuevas colecciones, cuando estamos en una colección y seleccionamos una de esas colecciones, vale, que esta es una de prueba, podremos también incluso añadir documentos a mano o podemos añadirlos mediante una exportación de un fichero, vale, pues yo puedo decirle B igual 2, vale, perdón, tiene errores, claro que tiene errores porque no lo he puesto a las dobles comillas, vale, y vamos insertando documentos, o sea, que es tan sencillo como cuando trabajamos en local, la única diferencia es que la cadena de conexión va a ser distinta, luego el resto va a ser exactamente igual, vale, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, comentaros del vídeo o cualquier medio de contactarme, aunque realmente prefiero que me contactéis a través del foro para que así las respuestas que os vaya dando sirvan para todos los demás compañeros, porque las mismas dudas que tenéis vosotros seguro que hay más de... o sea, que el que tiene uno de vosotros lo tiene más de uno, vale, ya está, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.